Es batería de grupos tan importantes como Los Planetas, La Gartijanik y Fuerza Nueva, además de ejercer como profesor de percusión. Recibió del Ayuntamiento de Granada la medalla de al mérito, reconociendo la trayectoria de un personaje importantísimo del rock que lleva el nombre de la ciudad a Londres o Nueva York. ¿Ya sabéis quién es? Que suba al escenario el gran... Eric Jiménez, Premio Latino de Oro al Mejor Batería de Grupos Latinos de Rock e Indie. Miembro honorífico de Gala Acción Social. Miembro honorífico de Gala Acción Social. Unas flores que cortar, un paisaje que ordenar, roto y su silencio. Hoy traigo algo para ti, cuadros rotos que quemar. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a María por contar conmigo para este premio. Quiero decir que durante 30 años he tocado la batería tan fuerte como la vía me ha golpeado a mí. También tengo que decir que cada vez que subí al escenario he subido como si fuera la última vez que fuese a tocar. Y también tengo que decir que después de ver a los premiados que he visto, he visto que soy muy pequeño. Cuando veo las labores sociales, al fin y al cabo los artistas que nos subimos al escenario tenemos el aplauso de la gente, el cariño. Tenemos el reconocimiento. Pero toda esa gente, todas esas empresas que no son caras visibles, esos sí que son verdaderos artistas. Yo me quito el sombrero y si no tienen reconocimiento a partir de ahora mi aplauso va para ellos. Porque ellos son esos verdaderos artistas que no suben a un escenario, que no les piden autógrafos y que hacen algo realmente artístico pero desde el corazón. Luego para despedirme quiero dedicar el premio a mi mano izquierda que es mi hija Gabriela que está conmigo. A mi mano derecha que es Guille, mi mujer, que ellos me hacen que tanto la mano derecha como la izquierda tenga un buen ritmo en mi vida. Y a mi familia más cercana que son mis queridos Pepi, Jesús, Carlos y Gloria. Y ahora, como no veo nada, me voy a tirar por la escalera como si fuera la Warner porque no me quiero pegar una gran hostia. Ha sido un placer.